Vamos a pasar la vergüenza más cerrante con una persona que vino a hablar bonito de nuestro país Luisico Comunica, aquí estamos en el metro De verdad que te quiero pedir disculpas No, no es culpa No, es todo bien, o sea, pues nada más nos agarró la poli Pero escaló a un nivel que yo no me imaginaba Yo creo que nadie se imaginaba Nadie se imaginaba algo así Es que sacó la macana y todo No, no me ves ¡Ey! ¡Oye, oye! Y sí, como dije, nos esposaron gente ¿Cómo te llevaba él así? Lo llevaba así, señores Y no es porque él sea Luisito, no porque yo sea Guamán ni nada de eso Sino que todo el mundo se merece respeto Sí, estábamos grabando, lo cual no debemos de hacer Pero sí fue una manera muy... Muy brusca, muy brusca Vamos a contar la verdadera historia de lo que sucedió en el metro de Santo Domingo Bueno, ya ando con Luisito Comunica Ya desde el lunes Y estamos grabando videos bonitos de República Dominicana Todo el que conoce a Luisito Comunica Ve que él graba la cultura, la cotidianidad de cada país Bueno, dentro del recorrido teníamos un guía profesional contratado Yo solo soy acompañante, amigo de Luisito Y teníamos un guía profesional en la zona colonial Donde está certificado por el Ministerio de Turismo y todo eso La parte del metro no estaba en el recorrido Y él dijo, wow, ustedes tienen metro, vamos a pasear por allá No, porque igualmente, pero usted va a mandar a comprar su compañero En el metro de Santo Domingo no se permite grabar en cierta zona Eso sí, nos admitieron que no se podía grabar Eso y esas cosas, ¿qué sucede? Aparecieron muchos seguidores de Luisito Comunica Pidiéndole fotos Ustedes saben, es una celebridad que tiene más de 40 millones de seguidores Y en un momento que él estaba haciéndole una entrevista a una usuaria del metro Le está preguntando, mira, ¿cómo te has sentido en el metro? Para él tener otras opiniones Tiene una persona del CESMED, que es el cuerpo especializado con la seguridad del metro y el teleférico Luego de que sucediera esto del muchacho con la mochila Que no voy a abundar con eso, hace un tiempo Pues la seguridad está como que, o sea, está más alerta Y eso es importante, nosotros lo aceptamos, eso está muy bien Entonces, el señor, gente, ok, él le grabó Luisito estaba grabando, ok, está mal Pero él dejó de grabar en un momento cuando ya le avisaron y esas cosas Pero cuando él vio que le estaban haciendo una entrevista a la muchacha Él le agarró, el señor Félix, con Z Agarró el visito, gente, por aquí Que eso no ha salido en ninguna parte de las noticias Yo tengo un fragmento de video por ahí Porque yo estaba en un momento ya del otro lado Ya para la salida, porque ya nos íbamos, gente Porque ya nos estábamos grabando, salimos Y él lo agarró así, miren, lo llevaba así Ahí yo tenía una vergüenza Y aquí el caso, ok, no se permite grabar Se entiende Es el manejo, gente Cómo se manejan La gente que debería poner el orden Así lo llevaba Y no porque ese Luisito comunica Y yo digo que no importa Porque cada vez todo el mundo decía No, que cómo van a tratar Luisito comunica Es que a nadie se debe tratar así Ni a los dominicanos, ni a los extranjeros Ni a los youtubers, ni a nadie Respeto para todo el mundo Hay procedimientos Yo me puse a buscar Los requisitos para entrar A este cuerpo especializado De seguridad del metro Me dio mucha vergüenza Leer los requisitos Tener salud mental Salud física Y que estudiar la primaria Me parece O secundaria Yo sé Salud mental no tiene mucha gente ahí La mayoría se portaron muy bien Pero hay una persona ahí Que yo no sé si poner video aquí Fragmento De lo que pudimos grabar Porque hay vainas que no se grabó Pero un abuso de poder Él quería trancar hasta a sus compañeros Por no querernos esposar Porque si nos esposaron también En otro video pudiera contarle más Pero para que ustedes tengan una idea De lo que sucedió en realidad Yo sé Como conoco a internet Van a estar diciendo No, porque si ustedes no tenían que grabar Usted no tenían que grabar En esas cosas Se dejó de grabar Cuando se advirtió Ok, luego estaba grabando Pero algunas entrevistas fuera Donde se le explicó Que no se podía grabar Estaba grabando A la gente Preguntándole cosas Para hablar maravilloso O sea, yo nunca había escuchado A Luisito comunica Hablar de un país latinoamericano Tan bien Desde el sistema de transporte Entonces Aquí el punto No es que se estaba grabando No, ok Si hay un procedimiento Por tú Hacer algo que no se debe Eso se va a seguir Porque nosotros La gente que salimos a grabar Y eso Ya estamos acostumbrados A seguir procedimientos En los aeropuertos Nos llevan al cuartico Y como que eso es ya normal Nadie se niega a eso Ni siquiera a él Y dijo Oye, pero este procedimiento Se pusieron muy brusco Se pusieron muy agresivo Ese es el verdadero problema Oye, pero este procedimiento Oye, pero este procedimiento Oye, pero este procedimiento Oye, pero este procedimiento Adiós